Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos las mejores aplicaciones y juegos infantiles para niños y niñas en Android. En más de una ocasión en los últimos tiempos hemos mencionado que existen muchísimas aplicaciones de productividad para permitirnos una mejor comunicación entre las personas. Pero también es cierto que existen muchísimas aplicaciones que solo son desarrolladas para el entretenimiento. Y en esta ocasión queremos hablar sobre algunas aplicaciones que son específicamente para las niñas o niños de la casa. Por lo que si tienes una hija o un hijo, alguna de estas aplicaciones te va a venir bastante bien. Dicho esto, comencemos. Pues bien, el primer juego que te queremos recomendar se llama Barbie Girls. Y debemos mencionar que este es uno de los juegos más completos de Barbie. Y es que tendremos acceso a una especie de ciudad virtual, con muchas protagonistas que pueden relacionarse entre ellas. También podemos llevar a la muñeca de paseo para realizar compras, participar en juegos con sus amigas y por supuesto crear el personaje que queramos. También tenemos a Boil a Beer Bile, esto más que todo si te gustan los juegos, en donde debemos ir recorriendo toda la zona donde nos encontramos. También tenemos a Pixie Hollow, que esta es de la franquicia de Disney. Por otro lado tenemos a Thai Girls, que esta está más desarrollada para las niñas pequeñas. Y por último una aplicación llamada Bella Zara, y esta cuenta con una extensa plataforma online que no deja de crecer. Así que si te gustan los retos a largo plazo, no hay mejor opción. Aunque eso sí, en esta lista tenemos muchos más juegos que no te deberás perder. Por lo que te invito a que ingreses al enlace que te encontrarás en la descripción, para que de esta forma puedas ver una lista completa de todos los videojuegos para niños. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.